Quisiera ser el dueño El pacto de tu boca Quisiera ser el verbo al que me invitas Vaya la fiesta de tu hoy Ay, 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 has preguntado alguna vez la verdad Si siente el viento debajo de tu ropa Que tú te bañas en el mar, desnuda y te acaricia el cuerpo Y en la fiesta de tu piel Sentirá las alas ola, sentirá la arena De la pena, yeah Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartirías La alegría de la fiesta de tu piel Quisiera ser el sueño Apuesto a que te pierdo Apuesto a que te pierdo En esta frase solo pido tu perdón Porque no escribo algo mejor Ay, 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 ha Me has preguntado alguna vez por preguntar qué es lo que quiero Porque en un vivo he divulgado el aire que dura va a ser silencio Si en realidad no entiendo solo nos queremos Y si a la noche como a mí le duele tanto desear de lejos Si sentirá la zona, solo sentirá la arena ¡Pero a ver! ¡Pero a ver! Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser las aguas que océnten tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartirías El jardín de tu alegría en la fiesta de tu piel Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser las aguas que océnten tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartirías Quisiera ser el jardín de tu alegría en la fiesta de tu piel Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser las aguas que océnten tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartirías Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el aire que escapa de tu vida Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida